Música Queridos presidentes del Centro Riojano de Madrid, don Crescencio López de Silanes, queridos compañeros de la Junta de Gobierno, queridos socios, amigos, representantes del mundo del vino y de la gastronomía, periodistas de corte general y periodistas de este magnífico sector enológico. Bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a esta cata, homenaje del 120 aniversario de la marca Viñalvina de bodegas riojanas en el marco del 120 aniversario del Centro Riojano de Madrid. Es para nosotros un auténtico honor contar hoy con la presencia de bodegas riojanas. Bodegas fundadas en el año 1890. Por lo tanto, ya son 132 años de existencia. Si nosotros somos antiguos, nos hay más antiguos que nosotros. Y es una bodega también que representa mucho para todos, para toda la Casa de la Rioja, para todo el Centro Riojano. Y es que el 31 de enero del año 2018 tuvimos un gran evento, también aquí en esta casa y es por eso que en el día de hoy pues salen las emociones y tuvimos esa cata, la segunda cata de los embajadores con presencia de 16 embajadores en ese 31 de mayo del 18. Embajadores de los diferentes continentes y la cata fue orquestada por bodegas riojanas. Por lo tanto, hoy nos volvemos a reencontrar, nos volvemos a sentir con la familia de bodegas riojanas en la que contamos con la presencia de diferentes representantes. A mi izquierda se encuentra el enólogo Don Emilio Sojo y ya en el fondo se encuentra Celestino Rodríguez y Carlos Martínez. Se enconde la parte más a nivel comercial de la bodega y en esta parte también en la primera mesa de la izquierda se encuentran los diferentes distribuidores de Madrid. Es por lo tanto, para nosotros, pues un sentimiento muy enorme el poder celebrar este 120 aniversario de una de las marcas míticas de la bodega ubicada en Cenicero y que nos cuenten los entresijos que se deparan de la bodega. Esas formas de elaborar y no me voy a extender mucho más porque los protagonistas en el día de hoy son ellos y Emilio. Muchas gracias por vuestra presencia en el día de hoy en esta cata Marco que vamos a celebrar en el Salón La Lengua y un placer teneros de nuevo con todos nosotros y te voy a dejar el salón para que presentes las diferentes cuatro referencias que vamos a tener en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid dándoles la bienvenida a esta cata. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio Sojo soy director técnico de bodegas riojanas y vamos a presentaros Monterreal reserva especial para el 125 aniversario de la bodega. La gama Monterreal es todo con uvas de cenicero de una parte muy icónica de cenicero que se denomina el viñedo del monte. Este viñedo tiene la peculiaridad de que da uvas muy pequeñas porque es un terreno muy pobre. Es un terreno arcillo calcádeo en el cual la grava está muy mezclada y entonces las precipitaciones excesivas van pronto hacia las capas internas con lo cual no aprovecha demasiado la planta por lo tanto vamos a tener siempre unos granos pequeños. A partir de ahí vamos a tener una concentración mayor en cuanto a color y en cuanto a intensidad aromática porque el hoyejo es pequeño pero también es pequeño la parte interna de ese grano de uva por lo tanto vamos a tener más cantidad de hoyejo frente a mosto. A partir de ahí es todo de la variedad tempranillo y lo primero que nos vamos a fijar es en la intensidad de color. Estamos hablando de una intensidad alta en el cual es una gran reserva de 2010 y ya tenemos un pequeño tono de teja en el ribete y podemos decir que es un vino intenso de color. En el aroma no hace falta acercar demasiado la copa a la nariz por lo tanto es una intensidad alta de aromas. Lo primero que nos viene son esos frutos rojos frutos del bosque en una fase un poquito más podríamos decir madura por lo tanto estamos hablando de un elaborado con uvas con una buena maduración. Después en el roble mitad americano mitad francés tenemos muchos matices tenemos estos toques especiados por lo tanto pues tenemos presente la vainilla tenemos también presente el tofe también tenemos tonos de chocolate de café con leche. en boca bueno pues tiene es muy redondo el vino te llena la boca una buena acidez como tiene que ser para un vino de gran reserva para que perdure mucho tiempo en botella y te da una muy buena longevidad tanto en color como en aromas. después ya de haber tragado ese sorbo de vino pues nos viene hacia el retrogusto nos viene otra vez esos aromas frutales que son tan tan interesantes en estos vinos de grandes reservas un vino que ya pues ha cumplido 11 años. Buenas tardes cuéntanos un poquito cómo es la bodega y en qué año se hizo. y en bodega riojanas fue fundada en 1890 pero ya había una parte de la familia que es la familia Artacho en la cual bueno pues hay datos históricos de que en 1799 ya tenían bodega y viñedos en cenicero. Aparte de eso bueno pues tomando datos ya desde ese 1890 una bodega bueno que empezó su andadura comercializando vinos pues principalmente en la época de la filosera para exportar a Francia y luego poco a poco cuando Francia fue cerrando las fronteras después de que pasó la filosera bueno pues la bodega tuvo que empezar a comercializar sus vinos. Una de las bodegas que muy pronto empezó a expandir la marca rioja por todo el mundo de hecho hay datos históricos de que ya en 1920 en 1930 1940 había grandes exportaciones a México a Brasil a Argentina poco a poco la bodega riojana ha ido pasando los años tenemos dos marcas icónicas una de ellas viñalvina fundada en 1901 y luego la marca Monterreal que hace referencia a un solo viniedo de cenicero el cual bueno pues fue fundada en 1933 a partir de ahí bueno bodega riojana es poco a poco una empresa familiar ha ido haciendo ocho ampliaciones en su bodega de cenicero hasta hoy en día bueno pues se ha convertido en un grupo bastante importante de rioja llegando pues a poder comercializar alrededor de cuatro millones y medio de botellas de la marca viñalvina y Monterreal esta bodega está dedicada principalmente a la comercialización de vinos de reservas y grandes reservas llegando casi al 70% de su producción por lo tanto el resto el 30% van a ser vinos de crianza y muy poquito de vino joven y vinos blancos ¿qué uva es la que tenéis ahí en vuestros vinos? para nuestros vinos la variedad más más importante es Tempranillo pero no dejamos de dejar atrás esas otras variedades como son el mazuelo para los grandes reservas el graciano para completar esa acidez que hace falta a la Tempranillo para dar longevidad a nuestras grandes reservas también tenemos pequeños viñedos de garnacha son las garnachas que tenemos bueno son de gente que apostó por la plantación de garnachas hace muchos años y como diríamos pues son gente que han sido muy fieles a su marca por lo tanto son viñedos muy antiguos de hecho uno de los vinos que hemos sacado recientemente es de una de estas parcelas solo hacemos 3.500 botellas y por lo tanto es algo muy curioso que un proveedor que ha ido pasando ese viñedo de generación en generación un viñedo ya de 120 años pues es para nosotros un orgullo que esa familia pues siga con nosotros luego hay variedades minoritarias como recientemente apareció hace poco la tempranillo blanco con lo cual también tenemos esa posibilidad en blancos también tenemos por supuesto la viura aunque son viuras que hoy en día pues ya no producen tanto porque son plantadas en los años 1970 y por lo tanto bueno las producciones son mucho más pequeñas también está la variedad malvasía de Rioja que complementa muy bien para hacer ciertos vinos y darles un poquito de malvasía para darle más cuerpo a ese tipo de vinos internacionalmente lo que si se os conoce o quieren digamos internacionalmente son los reservas por supuesto nuestras marcas icónicas como son Viñalvina y Monterreal son las más conocidas a nivel internacional ¿tenéis ruta de vino? ruta de vino ¿tenéis una ruta de vino que puedan ver la bodega de vino? sí, sí por supuesto ya desde 1920 la bodega apostó muy fuerte por la por la visita por las visitas a las bodegas por el no turismo y poquito a poco lo fuimos haciendo poco a poco una inversión muy poquito a poco que culminó con la vinoteca que tenemos ahora al lado estamos la bodega está justo al lado perdón está céntrica en Cenicero por lo tanto se puede acceder desde el mismo pueblo desde la misma ciudad eso bueno pues nos da que tenemos una bodega muy cercana al pueblo por lo tanto viene muchísima gente a verla porque no solo pues viene gente de Cenicero sino también pues gente familiares gente que trae a Cenicero pues que vienen también a veranear gente de paso por lo tanto es una bodega que es muy visitable muy visitable y bueno esos 120 aniversario que nos cuenta por último que le parece pues hacer aquí una cata en esta bodega en el centro riojano de Madrid bueno para nosotros es un gran honor que hayan pensado en nosotros con la marca además Viña Albina que fue fundada en 1901 y bueno pues nos merece para nosotros mucho que hayan pensado en nosotros con nuestra marca más icónica y más conocida a nivel nacional e internacional pues muchas gracias por esta visita bueno yo creo que lo primero pues sería ya empezar a sacar el primer vino y vamos a ir haciendo la cata de los diferentes vinos el primer vino que vamos a catar es un Monterreal blanco fermentado en barrica de la cosecha de la cosecha 2020 blanco fermentado en barrica con las variedades Viura y Malvasía de Rioja la Viura es una variedad que está nos dada tiene muy poca muy mala prensa pero lo curioso es que son es una variedad plantada en los años 70 en aquel momento Rioja no tenía suficiente blanco y se salía de la denominación a comprar blancos en otras denominaciones limítrifes entonces el consejo regulador el ministerio de agricultura dio orden de plantación y primó la plantación de blancos por lo tanto estamos hablando de variedades blancas plantadas como mínimo en los años 70 desde entonces se han ido plantando nuevas variedades principalmente se ha apostado por variedades como la Malvasía como otras variedades foráneas pero estas variedades que digo yo tienen ya mucha madera son cepas con mucha madera ya no son esas producciones tan fuertes que hace la variedad Viura que de hecho una plantación joven puede llegar fácilmente a los 15.000 kilos pero en estas cepas tan viejas como muchos estamos cosechando 5.000 o 6.000 kilos por hectárea por lo tanto vamos a tener un fruto de una calidad ya bastante bastante mejor ¿no? ¿Cómo elaboramos un blanco fermentado en barrica? Bueno pues ese blanco fermentado en barrica lo cosechamos con un poquito de sobremaduración lo llevamos a la bodega lo limpiamos lo llevamos a barrica y con unas levaduras que hemos seleccionado en el viñedo hemos hecho microvinificaciones las hemos llevado a pequeños tanques de fermentación y de ahí hemos seleccionado las levaduras que nosotros queríamos o sea no son levaduras comerciales sino que son levaduras que están en el campo pero que nosotros hemos seleccionado hacemos la fermentación y después de esa fermentación que hace dentro de la barrica lo más importante es que va a estar durante cinco meses en contacto con esas lías de la fermentación con esas levaduras que han intervenido en la fermentación esas levaduras durante esos cinco meses terminan rompiendo la pared celular y segregan al medio unos componentes que son que dan untuosidad al vino por lo tanto vamos a tener un vino más complejo Bueno eso decíamos el color ya lo hemos analizado el aroma bueno pues se puede ver en un vino pues que intensidad aromática tiene en aquellos años principalmente la variedad predominante en el valle de la genilla eran las rachas y tenemos viticultores que tienen las rachas muy antiguas gente bueno pues que quiso defender esa variedad y no y no y no arrancarla porque en los años setenta años setenta años ochenta pues a la variedad garnacha se le se le hizo una especie de campaña de guerra en la cual bueno pues se se arrasó casi todo el vinero en favor del tempranillo sí que es verdad que la variedad tempranillo es la más idónea para vinos para elaborar vinos de crianza reservas y grandes reservas pero las garnachas que sí que es verdad que son un poco más oxidativas que el color no es estable durante más tiempo que la tempranillo pero hoy en día pues hay técnicas para poder suplir ese pequeño defecto ¿no? al fin y al cabo bueno hemos querido pues homenajear ese tipo de vinos ¿no? bien pasamos ya a valorar un poquito en la cata este vino ¿bien? yo creo que no estáis que no cabe duda de que es un vino de capa alta todavía tiene un buen buenos tonos violáceos porque es un vino que es de la Corsisa 2020 por lo tanto también hemos tenido mucho cuidado con el color de no hacer oxidaciones y por lo tanto bueno pues tenemos un buen producto en cuanto a lo que se refiere de color el componente aromático para mí está mucho más por encima la variedad garnacha que la tempranillo las dos variedades van al 50% 50% tempranillo 50% graciano pero la garnacha tiene un componente aromático tan alto que sobresale sobre la tempranillo bueno buenas tardes soy José Luis Buriego soy catedrático de química inorgánica de la Universidad Complutense y tengo un curso de etnología y cata de vinos y bueno como decía Carlos Gardel 20 años no son nada pues 120 años pues tampoco son nada felicidades al centro riojano y a la bodega riojana por este 120 aniversario que son muy jovencísimos aquí es el ejemplo tanto todos los que estamos aquí como los vinos que estamos catando este vino que acabamos de catar a mi me parece un auténtico acierto yo soy un gran fan de las garnachas me parece que es un vino que cuando yo por lo menos cuando lo he oído me ha parecido una explosión de fruta me ha parecido un vino muy fresco muy joven que invita a catarlo y cuando luego lo tomas en boca pues te parece un vino mucho más complejo que me ha gustado mucho y yo creo que además es un vino que tiene que ganar tiempo cuando está en botella es un vino del 2020 que yo creo que cuando lo catemos dentro de unos años todavía ganará esa frescura todavía predominará pero habrá que tomar otros matices otros cálices otros matices mucho más complejos es agradecerlo a mí desde luego me ha gustado mucho de parte que es un acierto lo que habéis hecho para este 120 aniversario volvemos a la marca Monterreal volvemos a la marca Monterreal y hablar un poquito primero pues que la marca Monterreal la trajo al mundo un enólogo en bodegas riojanas desde su fundación hasta el año 35 hubo enólogo francés siempre en la bodega ¿por qué? pues porque el carácter que tenía o la inquietud que tenían los fundadores de la bodega era hacer un vino lo más parecido a los vinos que se hacían en Burdeos y en la zona de la borgoña francesa este no estuvo en la segunda etapa de bodegas riojanas era descendía de la zona de la borgoña francesa y conociendo los viñedos que había en la bodega los vinos que estaba elaborando pues un día fue hacia al que era el gerente de la bodega en aquel momento y les puso pues que había una zona en cenicero que se llamaba el monte y que en esa zona en esos viñedos se daban las virtudes para que un vino se pareciese muchísimo a los vinos que se elaboraban en la zona de la borgoña francesa a partir de ahí bueno pues tenemos este Monterreal Cubé el cual lo hemos elaborado con tempranillo y un 30% de graciano la variedad de graciano es una variedad muy complicada es una variedad que en un porcentaje pequeño da muchas alegrías porque da una acidez importante y luego da muchísimo color una variedad que si por ejemplo en puntos de color podríamos hablar que en tempranillo pues puede llegar a por ejemplo a 18 puntos de color pues la variedad graciano bien cultivada podría llegar incluso hasta 25-30 puntos de color pero tiene una acidez muy importante por lo tanto es una variedad que tiene que entrar en mezcla por lo menos en las variedades que tenemos nosotros plantadas la variedad que tenemos nosotros es una variedad que procede de la zona de San Vicente es una variedad que da granos muy pequeños pero es una variedad que da muchísimo un vino demasiado corpulento para ir solo en cupajes por lo tanto bueno nosotros lo hemos metido ahí en un 30% alguno de vosotros en Cata os resultará demasiado potente pero bueno queremos presentar este producto para que veáis lo que se puede hacer tenemos la tempranillo tenemos la garnacha y ahí bueno pues haciendo esa mezcla utilizando las barricas pertinentes en cuanto a tostados diferenciados podemos conseguir un producto y darle pues esa complejidad e intentar que sea un vino largo en boca pero que no estorbe demasiado esa tamicidad Toribio periodista y sumiller directora de la revista Gastro Style y colaboradora en otras revistas como Restauradores Diplomacia del siglo XXI etc o bien a nivel gastronómico o bien a nivel de vinos hablando de crónicas de vinos también soy jurado internacional en Vinalías Internacionales en París en Vindouro y en algún concurso más a ver independientemente de lo que sea o no he elegido cazar este vino porque yo creo que ya el nombre me enamoraba he leído en la etiqueta que venía en el anterior no en este algo de que ser diferentes nos une y este vino me lo estaban comentando en la mesa es muy diferente a lo que tenemos entendido por un vino riojano a mí personalmente me ha enamorado desde el primer momento me parece un vino con una complejidad fantástica yo voy a hablar organoléticamente hablando porque no soy química que para eso está el señor que ha hablado fenomenal os sabéis el ingeniero que está aquí y el enólogo que está allí es que son palabras mayores yo cato organoléticamente y cada uno tiene que tener su nicho y hablar de lo que mínimamente sabe que luego hay mucho que habla de muchas cosas y al final no se entiende nada dicho esto vamos a catar el vino que desde lo que se trata lo primero pues eso da las gracias al centro riojano a José Antonio y a la cantidad de amigos que hay aquí porque lo que yo sí que detecto en este centro riojano es que las catas son lúdicas porque todo el mundo se lo pasa bien cuando catamos lo ha comentado Gloria dice yo no sé si intervenir y digo tú interviene pero tú habla que el vino es lúdico el vino hay que contarlo yo siempre digo a ver vino háblame cuéntame para que yo exprese en palabras lo que tú me dices algunos que están cerrados y no dicen nada pero otros sí este cuenta este cuenta este es un vino muy muy potente ya bueno ya veis en cata haciendo una cata un poco más técnica pero no mucho para no aburrir pues ya veis que la capa sí que salta aquí la capa y la complejidad ya la tienes en el propio color ¿vale? pero luego lo importante son los aromas y lo que te transmite ¿vale? ya en copa parada que lo he hecho al principio antes de oxigenar y demás ya salían esos aromas primarios de las propias uvas y de las propias de la propia fruta ¿no? porque hay tanta complejidad y tanto aroma terciario que parece que cuesta sacar la fruta pero tiene mucha fruta y la tiene y es fruta del bosque o sea fruta moras tiene arándanos y a mí me salían también unas notas de ciruela negra ¿vale? tal cual de la tempranillo de la tempranillo pues mira fenomenal pero por favor hacerlo o sea no que yo lo cuente la gente que lo vaya haciendo para que se divierta que si no escucha me es muy aburrido ¿vale? intentar detectar entonces eso son los aromas primarios en los aromas secundarios es que realmente tiene tanta complejidad que a mí me salen las notas de los vinos franceses que como he venido de Vinalí es de catar 40 vinos por día muchos de ellos franceses pues ahora tengo el gusto todavía más adaptado a ellos ¿qué se detecta? se detecta los aromas terciarios sale el aroma a pimienta negra sale una nota regaliz que dijo ¿y a dónde hay regaliz? pues yo a mí me sale una nota regaliz de palo me sale una nota de chocolate y de cacao y también me sale una nota de toffee pero muy sutil o sea el tostado de la barrica está también arropando la propia fruta que es que no es que esté disociada la propia madera de la fruta es que la arropa y entonces la genera complejidad me parece un vino espectacular abre nariz porque además yo estoy segura que lo dejas y evidentemente se va oxigenando va creciendo va creciendo y el duende del vino te va a seguir contando durante mucho tiempo porque tiene una potencia que nariz la vas a detectar en boca ya en boca ya se sale en boca es no solo ya la entrada en boca que ya lo notas porque te envuelve todo eso tiene un tanino que la gracia no le da acidez pero es un tanino muy sedoso en el fondo bastante maduro y sobre todo muy envolvente como muy sensual ¿vale? y eso eso me ha gustado porque en el otro a mí el tanino me resultaba demasiado con demasiada sapidez y en este no en este el tanino es redondo envolvente goloso eso ya seguramente se emboca pero luego vas al medio de la boca y te mantiene y cuando ya vas atrás te sigue envolviendo todo el rato y ya si te pones a calcular la feudalía de donde te llega es eterno ¿por qué? porque es que está muy bien elaborado es un vino súper interesante y de verdad que enhorabuena por traernos aquí este lujo de cata y para poder probar estos vinos vuestros de verdad un placer gracias nos hacen participar y nos invitan estas bodegas tan maravillosas de nuestro país que tenemos que pasearlo por todo el mundo porque España es diferente pero es lo mejor que hay en el mundo mundial actualmente no sé si estaréis de acuerdo conmigo totalmente no os oigo ¿eh? y bueno ahora vamos a cantar este vino aquí antes de que lo critiquemos porque puede ser que alguno lo pueda llegar a criticar quiero deciros que este es uno de los de los vinos que mejores críticas hemos tenido siempre en la bodega bien para ser un vino con 12 años yo creo que tiene una intensidad colorante importante todavía no han salido tonos teja sí que tiene un poquito tonos un poquito más marronáceos en lo que es el borde de la peza como intensidad colorante yo creo que está muy por encima está muy tiene muchísima intensidad de aromas es un vino que estuvo para poder llegar incluso a grandes reservas lo tuvimos durante 36 meses en barricas por supuesto que para tener un vino 36 meses en barricas no hay que utilizar barricas no hay que utilizar barricas de segundo o de tercer año que estén ya usadas ¿para qué? para que no se apodere en la básica de ese vino como el color pan cortado aquí en este vino bueno yo le noto un tono de fruta intenso pero prevalece también los aromas que han ido apareciendo durante la crianza en botella hay tonos reductivos hay tonos que están que aparecen cuando el tiempo de botellas es intenso es potente decir también que nuestros calor de botella nuestra bodega no sé hay gente que ha venido a ver la bodega y otros que no pero nuestra bodega está construida en un barranco por lo tanto tenemos una pared que está en la roca y esa roca lo que hace es que guarde durante todo el año mejor la humedad a la bodega y también que se conserve la temperatura durante más tiempo eso quiere decir bueno pues que vamos a tener pues una atmósfera con suficiente humedad y los cambios de temperatura van a ser lentos no va a ser como por ejemplo se puede producir en una casa que tenemos mucho calor por la noche por la tarde a las 8 de la tarde y luego por la mañana hace frío todos esos cambios de temperatura tan rápidos son los que estropean un pino entonces lo que hay que intentar es que el mejor método de conservación sea un lugar donde los cambios de temperatura aunque puedan ser de 10 grados pero que sean progresivos que sean muy lentos durante el año puede llegar a estar a 9 grados durante el invierno y puede estar a 25 en invierno pero que sean graduar esos cambios de temperatura partiendo de eso bueno pues teniendo un buen sitio de conservación los vinos pues maduran muy bien en botella creo que ya han hablado los técnicos suficientemente sobre el vino y todos los vinos que hemos tratado y además con una cierta autoridad yo no soy experto en vinos aunque obviamente me ha tocado presidir varias catas de vino en esta casa creo que esto es la esencia del centro yohano el centro yohano se caracteriza actualmente dentro de las 97 casas regionales regionales que había en la comunidad de Madrid quedan apenas 11 y quien es el líder hoy por hoy de todas las casas de las regiones es esta casa sin duda un aplauso 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 que la casa catalana está cerrada las tuyas que era muy fuerte Cantabria etc estos temas los he conocido en profundidad bien pero esta esta casa quizás por su ubicación que es privilegiada por sus instalaciones que son magníficas pero sobre todo porque ha sabido explotar desde una región tan pequeña como es la Rioja es la comunidad más pequeña de España y es la séptima en renta por capital dentro de España es esto la esencia de que tenemos en la Rioja y cual es no muchas pero el vino es un valor agregado inigualable saben quien era el consejo regulador líder y el primero de España en el año 1917 la Rioja quien representa en Europa a todos los consejos reguladores de España la Rioja es una pequeña región pero sabe valorar y sabe explotar lo que tiene y este centro riojano lo ha sabido doblemente explotar porque somos la representación turística de la Rioja la representación comercial la representación cultural y la representación de los valores más vivos que tiene la Rioja y por ejemplo a nivel cultural todos saben que está es destacadísimo el centro riojano y están llevando una actividad de la mano de José Antonio pues de maravilla lo están haciendo ha ido esto no hacia abajo sino hacia arriba en contra de toda la coyuntura tan adversa que hemos tenido en estos últimos años y se ha sabido responder esta casa no solamente con esto esto es realmente la esencia una cata de vino hay muchas exposiciones de pintura de escultura muchas conferencias pero llegar a una lección magistral como Emilio la ha dado sobre el vino que es el producto digamos más característico de la tierra española porque los franceses también yo he vivido en Francia los franceses también son con sus vinos increíbles en Italia no digamos hasta en Lohanesburgo estoy visitando los viñedos en Clásica Argentina no digamos Chile México que tiene unos vinos también todos magníficos pero la Rioja es la clase es la clase y no en vano tenemos prácticamente el 40% de las ventas de denominación de origen en España que no es ninguna bobería llegamos antes hasta el 57 pero bueno algunas otras regiones y con mucha razón van aumentando sus ventas pero la Rioja es la Rioja cuando tomas un vino de la Rioja no te equivocas yo que he viajado durante 25 años profesionalmente por toda América Latina y conozco bastante bien todos los países era una satisfacción enorme llegar a un restaurante en Guayaquil en Quito en cualquier país que me digáis de América Latina y cuando te invitaban a un restaurante o tenía que ir y ver una carta de vinos de Rioja por favor esto es que era una presencia de tu propia esencia yo recuerdo cuando tenía 10 años y mi padre me llevaba a la rodeguilla que teníamos allí y no teníamos ni agua pero no la lavábamos con algún vino es una cosa muy importante y te enseñan a conocer el vino y además a saberlo beber que es muy importante luego en la universidad todo el mundo se vamos a ir de vino pero no sabían beber vino trasladaban vino es muy diferente el vino hay que degustarlo no hay que beberlo por beber es todo una filosofía de saber apreciar esas bondades del vino no solamente como bebida agradable en las comidas sino ver detrás también y sobre todo yo lo tengo muy presente de que el vino lleva pues ahora estamos hablando de la parte técnica de la parte de las bondades que tienen las características de estos vinos tan extraordinarios pero detrás hay que hay que ir a podar hay que ir a salventar hay que ir a aspergurar hay que ir a dar insecticidas en muchos casos hay que cuidarlos se la podan muchas veces levando hay que vendimiar y hay muchos esfuerzos detrás yo recuerdo cuando pisábamos el vino en los lagares entonces se pisaba una de las botas cachuchas es que detrás del vino toda una cultura y un trabajo efectivamente y el vino tiene toda una filosofía que desde la época ya antiquísimas sobre todo los romanos lo subieron a explotar muy bien lo subieron a desarrollar pero ahora el vino ha evolucionado tan fuertemente en el último siglo que ya no se parece a nada a los vinos de antes que lamentablemente eran vinos buenos pero vinagrilla lo tenían que tomar hasta con miel porque si no se es que verdad ahora ya tenemos tanta sofisticación que los vinos es un verdadero placer tomarlos eso es muy importante y esto cuando estás por ahí y ves la marca riosa como decía antes pues es un orgullo tan impresionante los que hemos tenido la fortuna de bañarnos en el río Hoja de pequeñitos pues todavía pues de emociones ¿no? de emociones y Ana ha sabido expresar muy bien como técnica muchas cosas del vino y Lola lo ha lo has dicho unas cosas que me han emocionado también en definitiva que esa asamblea que tenemos aquí no es cualquier cosa es un privilegio y debemos de sentirnos orgullosos primero de tener productos así que son españoles auténticos y que pueden rivalizar con los mejores del mundo otra cosa no tenemos pero pinos buenos tenemos para dar y tomar y luego poder disfrutar de esta casa que nos acoge a todos muchas gracias bueno pues muy buenas noches antes de nada quiero agradecer las palabras del enólogo de Emilio Soho unas palabras que nos llegan a todos nosotros al corazón unas palabras que a todos los que dirigimos esta casa y en representación de todos los socios del centro riojano son también acogidos Emilio y lo sabe lo sabéis todos vosotros que habéis estado hoy aquí teníamos un montón de ganas de tener vuestra presencia de gozar de vuestra presencia en el centro riojano de Madrid porque la unión que nos hizo hace unos años se ha perpetuado en el tiempo y la hemos mantenido en el tiempo ¿a qué sí que lo estés? muy bien lo hemos mantenido en el tiempo y así es bodegas riojanas ha sido un aliado del centro riojano de Madrid y del apoyo continuo a la cultura que está casada a la cultura que han intervenido Laura Díaz Cañadas ha intervenido Juan Ignacio vecino y yo creo que es importante que hablemos de los vinos pero hablemos de los vinos desde sus distintos puntos de vista hoy en el día de hoy hemos tenido en esta tarde intervenciones más técnicas gracias a la Vidente Oribio por esas magníficas explicaciones que siempre tenemos la oportunidad de disfrutar y de delitarnos con tu palabra el otro día estabas recién venida de París ya te regresaste y vine para acá en el centro riojano y hoy de nuevo hemos podido contar con tu presencia muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta cata una cata de una bodega que entre uno de los vinos hemos celebrado ese 120 aniversario de Viñalvino de una bodega ubicada en la ciudad de Cenicero yo también utilizo el término de ciudad utilizo el término de ciudad y hay gente que muchas veces se extraña y cuando llegas aquí a Madrid y dicen pero y tú eres de un pueblo de Aro yo soy de una ciudad de Aro y Cenicero es otra ciudad porque realmente los títulos de ciudad en este caso de Cenicero se otorgaban por entonces por otra serie de méritos y en eso hay que ser muy claro y flagrante por lo tanto yo creo que hoy hemos tenido reflejado la esencia de vinos muy característicos tanto de la Rioja de la denominación de origen calificada Rioja ha sido una cata didáctica nos ha sorprendido hemos hablado mucho en la mesa de presidencia sobre esos viñedos de cinco años y cómo realmente esos matices aromáticos con tanta elegancia sutileza aparecen en la copa de vino y es de agradecer que unas bodegas de el legado de bodegas riojanas con 132 años a sus espaldas nos presenten esta calidad de vinos en el centro riojano por todo ello quiero agradecer enormemente la presencia de Celestino de Carlos y cómo no de Emilio por esa clase magistral que nos acabas de otorgar muchas gracias a los diferentes participantes en el día de hoy en estas opiniones que han tenido tanto expertos sumilleres tanto periodistas dedicados al mundo del vino y siempre hay que agradecer la presencia continua de Rioja Digital Televisión presente en el centro riojano de Madrid por eso les animo a todos ustedes que se pongan de pie porque vamos a hacer un brindis vamos a hacer un brindis por varios momentos primero de ellos por el homenaje del 120 aniversario de Villalbina una de las marcas más emblemáticas de la denominación de origen calificada a Rioja pertenecente a bodega riojana vamos a hacer un brindis por el 120 aniversario del centro riojano de Madrid que el 10 de marzo 9 de marzo llegaremos a la conclusión y finalización del mismo después de un año lleno de actividades que hemos tenido para todos ustedes vamos a hacer un brindis por la denominación de origen calificada a Rioja un brindis por la Rioja y un brindis por el centro riojano y por España muy bien muy bien salud salud Saludos, saludos.